Prepárense para vivir un viaje musical aquí, en este nuevo programa Hits de los 60 en Antena 4. Este programa está dedicado a recordar a los mejores exponentes de la música romántica de aquella época dorada. Recuerden, todos los viernes a las 2 y 50 de la tarde por Antena 4.